Señor, gracias que ha hecho un hanagpachatay tan chikman hermanos y hermanas Kai Dios nen chikha lumbach koyakuk seyorme Yachan chik me khan mi nyuha jokpunchaok hermanos y hermanas Hanagpachatay tapa jaylan man pasakoyita, no cierto? Echa pibinik man guiñaypach me pida erantes han pida en ispa Hermanos y hermanas Erantes ha chupida eki Pibamaki pibandatak dependenke Dios mantam dependenke hermanos y hermanas Manam nyuha janchik dependenke jokrona mantacho nyu pibandacho Hanagpacha diosme nyuha janchikta lumbach takoyabanchik Epa imantam dependenke nyuha janchik hermanos y hermanas Kananjawa ikusonchik hermanos Orad en todo tiempo Neste mamanta hermanos y hermanas Amén Hay gamanta jorako y gustan Hay gamanta jayuna y gustan Hay gamanta jayuna y gustan Hay gamanta jostan dios pa Voluntan en manjena causa hermanos y hermanas Gloria al señor Hermanos y hermanas Habermazkaikoychik Ejficios Capítulo Capítulo 6 Verso 18 hermanos y hermanas Aleluya Aleluya En el nombre del Padre, del Hijo y del Amado Espíritu Santo Kainanjawa ikusonchik taita papalabran Hanagpacha Señor papalabran hermanos y hermanas Chuya espiritu pa Yanapako y ninguan ya Dioz tamanyako y chike Toco y tiempo En aspa Rikchang, rikchang ya Kai chike Ama okman y aspa Yapayan En ikunapakpas Dioz tamanyako y chike Ya son hombre Ya son hombre Ya son hombre Aleluya Hermanos y hermanas Dioz tamanyako y chanda Hermanos y hermanas Toco y tiempo Pai manakonaikita Toco y tiempo Pai maskanayikita Sabes Kanangay dienbu Benjame nyoga A acostumbrar Parikunchik Hermanos y hermanas Dioz maskaida Dioz manakoyita Ima ya jamu opting mi Nanay jamu opting mi Maskaida Chaerak y achan Papanis pa Pero sano chunkanki Que naspaka Manam Dioz maskaida Yankicho Pitak Hermanos y hermanas Señor Jesús menerja Apostol de Inconata Toco y tiempo Ya manakoy chike Javan javan Laya kai chike Ima paktak Han manakun Que taita Dioz ta Hermanos Kaya el papi Mkachkanchiki Sasachasca Kaya el papi Mkachkanki Toco y problema Pachau pimpi Jajiam kachkank Piraeke man problema Chayamunampach Kunangme ayunachkanki Pero jajiam kachkank Satanás Hukpunchauka Ayuno Manakustar Zonaeke Pach Hukpunchauka Manana 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 Bayonay Taka Manana Yacho Nero Agme Porque Satanás Debilitamos Optiki Pero jajime Jesús Y a jajaiwan Entendimentu Jajitien pupaj Hamuk Tien pupaj Kanankai Tien pupaj Rimarja Palabran Pichante Nujate Hermanos Hermanas En todo Tiempo Manakui Chiki Hayakui Chik Pita Hanak Pachataitata Ima Pach Amakai Jurnadapi Amakai Karirapi Frakasanai Pach Estamos en la carrera O no Estamos en la carrera Karirapim Kachkankiki Kaminupim Kachkankiki Manarach Mi gloria Manarach Chuchay Chiki Sasach Goy Kunapi Taita Dios Protik Hibana Chik Pach Mi Ura Kun Chiki Manan Puncha Kulamant Taita Dios Waha Echaban Ancipak Bih Ho Cristian Oga Ho Cristian Hagan Necesario Mojo Iquita Topla Naike Ya son Hombre Ya son Hombre Ya son Hombre Hay Gaj Tach Kaipi Ora Koy Gostan Hermanos Hermanas Ora Koshkankik Cho Echad Yus Pabas Ilan Pichu Hay Koshkank Kisho Pero Dios Pabalabran Benevanchik En Todo Tiempo Han Manga Kostas Onaike Si Cristiano Kapte Keha Ora Koy Kostas Onaike Msi Osi Ora Kapte Keha Maname Mapas Tuka Ego Y Tate Son Kicho Kai Pantach Soneke Kai Al Papi Hermanos Muspai Begera Ya Pure Kuchkan Demonios Manam Kai Kona Past Tuka Ego Son Kicho Pero Han Konaike Mujer De Oración Han Konaike Barón De Oración Que Dombla Cada Día Sus Rodillas Cada Día Que Busca Dios Si Manga Kona Tenga Kona 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 oración ha y son vitamina y son crecimiento y llaman ha hecho hermanos y hermanas si han mandado orar con quecho toco de tiempo y cojas hay la canque si han mandado hay una quecho toco de tiempo y pala con que y cojas y los canques toco de tiempo dejas hay que cascolatapas casmanta ya paró ¿por qué? porque no oras porque no estás en contacto con Dios hermanos y hermanas que hay tiempo pica jatarina y que muras yompe maydak punta coya coineke maydak punta amornike y maydak de Dios tamás carjan que chay llara coya spake hermanos y hermanas hay una arjanque una corjanque tutapay tapas carjan chay angelo Dios suan parla y rimay y pa imán me como y corjan que pero hoy ¿por qué has dejado de orar? ¿por qué has dejado de clamar? ¿por qué has dejado de buscar a Dios? ¿qué pasó? ¿dónde está tu primer amor? imán gaita rakich gassunki imán siparach gassunki tulip uracu jah uracu jah frip jah 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 Y a su nombre Pero, padre, te 한번 cuya, son que, hermanos y hermanas Aleluya Mi alma te alaba, Jesús Hay que takal vai mi alaba, son que te hais teni Alabai, que te hais teni yu, padre, ya, ai, quem, senor, no Kaipim, Gatskank, papa, ni, hermanos y hermanas Estás aquí, dile Kaipim, Gatskank, senor, Dios Sinti xe, ati, tache, porarta Hijo Una inamana Una enamana Pero tiempo Llegaramos Caranja Caranja Tiempo Llegaramos Aleluya Porque Oración Valeu Aleluya Ya su nombre Ya su nombre Ya su nombre Aleluya Santo Dios Espíritu Santo hermanos y hermanas Gloria al Señor oración tiene poder oración tiene autoridad con oración puedes ganar y puedes triunfar muchas cosas porque en oración hay poder oración Gachayangam estaros sonidos man oración Gachayangam oración Gachayangam cierro con la tapas cruzangam mayo tapas cruzangam desierto tapas cruzangam porque porque estás clamando a papá al rey de reyes al Señor de señores y a su nombre y a su nombre y a su nombre gracias Dios mío ronamnen cualquier dios tam ser vinilispa jangmenenki yangacho me jadechcane maramkai dios daga yangacho jatinchik hermanos y hermanas poco de tiempo gloria al Señor Lucas 21 36 más que hay que ir hermanos y hermanas san Lucas gloria al Señor 21 gloria al Señor gloria al Señor rickchapalya 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 kaspaya tukuiti mbupi manyaku ichik pita takaita nichkan hermanos y hermanas pim nichkan Señor Jesús sirvik nin kunata hatik nin kunata garampas sigiwanchik rimaita kaitaita rickchap rickchapalya manyaku ichik rickchapalya imainata kimamantaka y palabra despierto significan hermanos y hermanas orando virando haciendo bien viviendo conforme a la palabra de Dios yo tengo que estar todo el tiempo mana que hay puncha belacho mana hay honor a captencho mana hermanos y hermanas problemana jambo abtencho a su anga toco de tiempo fiel toco de tiempo ropa daiki toco de tiempo ardenaiki amén toco de tiempo alin kajta roba daiki jenas paikim jaban jaban elakachkanki jaykata jaban jaban kona kaipe kachkanki ya su nombre ya su nombre ya su nombre aleluya jaban jaban elakachkanka jaban 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 j Palabran perimavanchik hermanos y hermanas Mayna mayna kuyakukme Señor Dios Aleluya Canan kai tiempuka hermanos Hamta y no jatam kai taitapa Palabran remavanchik Kay puncha upi Gori al Señor Ritschapa la canan chikmanta Javan javan la canan chikmanta Iyaka hermanos Tuko y tiempupi Tuko y kai kuna Amukmanta lupte naiki chikpag Chainapi Runapa churim Churimpa kailangmang Iyako y kunaiki chikpag Yasun hombre Yasun hombre Yasun hombre Imapagme kainakawang kawang lakasung Imapagme listo lakasung Runapa churimpa kashangmang Jailangmang Iyako y kuna chikpag Pasa kuna chikpag Hermanos y hermanas Ay de ti Si uchapi purinki Ay de mi Si uchapi kawasani Manacha taitapa kailangmang Chai kungacho Manacha reino Magyai kungacho Manacha runapa churimpa kashangmampas Ay kuru suncho Kaiga jampi Nyam dependen Asike Alistakuy Preparakuy Ima chikpag Ima chikpag Tama ujari Nyam tiempo kishpana Taita bantokanapa Siempre jatari Urako y dayda Yusna Señor tanichka Siempre yanapag Ay padre Paeme yanapasung Hermanos y hermanas Pasasón chikpag Gloria al Señor Primer Corintios Mascaigo y chikpag Hermanos y hermanas Primer Corintios Capítulo Diez Verso Doce hermanos y hermanas Gloria al Señor Cainan en Señor Pa palabra 10 Capítulo 10 Verso 12 Gloria al Señor Cainan Pibas kakaina Sayas Bang Sayas Sayas Kambak Apikuka Wichigunang Manda Kuidakuchong Cainan Pibas kakaina Sayas Kambak Apikuka Wichigunang Manda Kuidakuchong Pita Kakakaina Sayaka Hermanos y hermanas Manacho Punta Pekakona Manacho Kankuna Manacho Nyojanchik Kakakina Sayaka Kwerme Taitarios Obram Pelangak Kwerme Señor Ta Cerveja Wichigunang Manda Kuidakuchong Lispatay Darius Nevanchik Hermanos Hermanas Kena Tenga Hanga Manam Diskuidakuna Egicho Wakini Menin Deskoydakoydak Halaikun No Nyo Gagare Pukus Aginam Nyo Gajakane Pastorme Nyo Gajakane Dios Pa Eskogis Hangme Escogero De Dios Manana Ayona Gacho Escogero De Dios Manana Ola Gacho Manana Ola Gajakane Deskoydakor Gajak Wichigurung Hachum Wichigurung Gajim Kanan Ke Hora Taita Dios Sigur Apa Iku Anchik Palabra Wan Haja Hina Sayak Paz Ayunua Oración Adios Paz Kapaz Sigi Maskaita Sigi Urakuita Sigi Klamaita Glorias Aleluya Sato Sejan Mujer De oración Kanke Barón De oración Kanke Hatok Haton Obra Konat Dios Haba Chikong Hoko Iketakama Manam Hams Salva Si Ura Iku Ya Chubas Can Ike Hame Ike Papah Rikus Sagme Obra Iketaka Haba Sagme Caus Hac Paz Herak Berikusa Ganan Que Tiempo Júvenes Hay Que Levantarnos Hat Arena Tiembum Pridikas Kayuku Pega Rikus Sakhme Obra Iketa Rikus Sakhme Miragruta Rikus Sakhme Sanirata Madambasta Cuneja New Waja Pridikas Hale Iwancho Haba Sakhme Ate Iketa Hay Katane Kichay Nata Hermanos Hermanas Ya Su Nombre Ya Su Nombre Ya Su Nombre Aleluya Kako Chkang Medios Paj Hermanos Promesan Sabes Que Pipitak Hay Depending Kako Chkang Medios Kaka 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 Kuna Okultos Mas Kanapak Pipitak Hay Depending Si Diyos Ning Ka Kailak Taiwan Min Karruasak Monash Hay Tan Pipitak Depending Kaka 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 Reclamando Hermanos y hermanas Cuando me da mucho tiempo Cuando me da mucho tiempo Cuando me da mucho tiempo Y no me da mucho tiempo No hay que estar promesando No hay tantas cosas prometidas Dios roba a mí Pero no tengo nada Y no me da mucho tiempo Gracias Dios mío ¿Sabes qué? Para mí no existe enfermedad. ¿Por qué digo eso? Porque para mí tengo mi médico del cielo. Hermanos, hermanas, En oración hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hermanos, hermanas, Yo no sé. Existe mi brojería, pero para mí no. ¿Y qué? ¿Algún más de hecho haces la vida de Jesús? ¿Algún más de hecho haces la vida? ¿Y qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Sometigo y sinur, hermanos, hermanas! ¡Va, y me cachan, ya la pachneque! ¡Va, y me cachan, hay una dornique! ¡Va, y me sacan, ya la pachneque! ¡Mira, te cancho a ti! ¡Ora, señor, ve! ¡Ay, poder! ¡Ve, van, tak, patan, que oración, ora! ¿Ves? ¡Se hay, me ñoja, mamá, na, costa, bancho, tes orden, ro, ay! Dios, taja, serbena, Dios, tajena, mamá, brona, tajenacho Dios, taja, rectito, toán, me jatina ¡O miltato, toán, me servina! ¡Manchaco, iban, me jatina! ¡Va, que irinca! ¡Ay, hermanos! ¡Ora, se lo lo hagan, alo! ¡Ora, se unura! ¡Opa, ya la cae, y banta, ching, catacama! ¡Ora, se unura, ya! ¡Ese es el ver a Dios! ¡Pita, tajate, tajan, que! ¡Va, Dios, tajan, está! ¡Alabas, aca, timbas! ¡Alabas! ¡Tocó, y con España, por favor! ¡Espa, saco, pues, orden, imperio! ¡Porque Él es Dios! ¡Tienes que respetar! ¡Ya su nombre! ¡Ya su nombre! ¡Ya su nombre! ¡Hen, abtenja! ¡Hay poder en oración! ¡Orga, dar oír, ya ya su nombre! ¡Abrush! ¡Algo! ¡A incredulio! ¡Ah! ¡Francá! ¡A acepté! ¡Acepté! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Que no obtenga que hay Dios ya! Todo Poderoso ¡Aleluya a ver! Todo Poderoso Dios Papas Dios Señor Papas Señor Menico Papas Menico Doctor Papas Doctor ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Respuesta van ¿Por qué? Porque has clamado ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! A ver, pasas once hermanos 26 Mateo San Mateo capítulo 25 13 Gloria al Señor Capítulo 25 Verso 13 Hermanos y hermanas 25 13 ¿Qué hay nadie en el Señor? La palabra ¡Chainaja! ¡Aleluya! ¡Kaichik! ¡Amen! ¡Manam! ¡Yachangkitechikco ima! Punx¡ Unsameota ¡Yem Uratam! ¡ Parents Arunapat Churin amunantapas Nispa ¡Tayta Dios Churing Gunaatan Levanchik gud ¡Richkang! Richkang Lakkai ¡Cike! Pita Christop Pakam�� Netanya ¡Gracias! hermanos y hermanas 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 gloria al señor 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 hermanos y hermanas gloria al señor 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 gloria al señor